Es un gran honor, es un gran gusto sediar una reunión tan importante de la Organización Mundial del Turismo, en este caso la 67ª reunión para las Américas en cuanto a esta organización que, entre otras cosas, va a tratar temas vinculados a esta situación extraordinaria que vivió el sector en la pandemia y los desafíos que tenemos por delante para su recuperación, que viene siendo positivo, pero todavía lento en el mundo entero. Esta reunión, que va a ser inaugurada por el propio Presidente de la República, acá en Punta del Este, va a tratar de esos desafíos, además de llevar adelante un seminario en cuanto a la elaboración, la construcción de un Código Internacional de Protección del Turista. Es decir, hoy el gran desafío que tiene el sector, diría yo, el primer desafío es recuperar la confianza del turista, lo que podríamos llamar los nuevos turistas. La pandemia trajo una crisis importante que llevó a que mucha gente quedara incluso varada en el mundo y que quedaran de manifiestos, bueno, distintas debilidades del sector que debemos trabajar y debemos asegurarle para el futuro al turista. Creemos que entonces un código como está planteando la UMT y en el cual está trabajando Uruguay decididamente y con destacados técnicos, va a ser una herramienta fundamental para los públicos que debemos asegurar y garantizar a los turistas de sus servicios, pero también para los propios operadores. ¿Quiénes participan de esta instancia? En esta instancia van a participar 25 países de América, están ya llegando a Uruguay ministros, varios ministros, varios subsecretarios, directores generales, es decir, representantes de estos 25 países, además de las máximas autoridades de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, encabezada por su propio secretario general, el señor Surab Pololikashvili, que ya está llegando también a nuestro país. Y en ese marco también el Ministerio ha trabajado conjuntamente con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Turismo y la Universidad de la República, bueno, en un seminario, en un gran congreso internacional, con algunas mesas y algunos ponentes de la región y también obviamente de Uruguay, para darle cabida a esta instancia también de debate, de análisis, de recolección de datos a todos los que quieran participar. Y así hizo un llamado abierto y se está llevando ya adelante en estos momentos este congreso con más de 500 participantes que hubo que cerrar la inscripción por razones locativas, pero realmente despertó un interés muy importante. Así que tenemos jornadas de trabajo, de análisis, de planificación para la recuperación de este importante sector de la vida del país. La presencia de las máximas autoridades de la OMT, así como representantes del sector de las Américas, puede ser también una instancia para posicionar el país con sus productos, ¿verdad? ¿Qué instancias, qué agenda paralela a la del evento se tiene pensado implementar? No, sin lugar a dudas, tiene las bondades que brinda el subsector del turismo de reuniones. El turismo de reuniones tiene la gran virtud y por eso es uno de nuestros grandes objetivos en el desarrollo justamente de esta recuperación para Uruguay, de que nos visitan una cantidad de participantes, de congresistas, pero vienen con sus cónyuges, con sus parejas, con sus compañías, muchos conocen el país y un porcentaje muy elevado de esos después vuelven a hacer turismo. Pero además, durante el propio evento, Uruguay en estas horas está en el mundo, está en el mundo del turismo, está en el mundo a través de la prensa, de las redes. Somos centro de un evento de la OMT y particularmente centro de las Américas, por lo tanto es muy importante y es un gran orgullo y un gran honor sediar esta estancia.